Martes, martes de State of Play y lo mejor es Sky Speedrun, y arrancamos con el juego del gaso que próximamente llegará PlayStation 4. Conviértete en la personificación plumífera de la maldad, hurtando toda clase de artefactos de uso común en Untitled Good Game, y lo que muchos seguramente querían, un nuevo Battle Royale. No, espero no sobrecargar con poderes Jedi, bolas de fuego y personajes de fantasía. Sobrevive y ser último guerrero con vida en Spellbreak. Beta cerrada en 2020. Conviértete en un sobresaliente diseñador de videojuegos con Dreams, el sandbox creador para mentes creativas que por fin presentó su fecha de estreno, que será el 14 de febrero del 2020. Después, el juego de acertijos donde juegas con la perspectiva de los objetos, al mismo tiempo que te vuelas los sesos. Este increíble y diferente juego se estrenará en algún momento de 2020. Y para PlayStation VR y de los creadores de Another World llega un nuevo juego con figuras salvajes de origami que pelean y exploran su ambiente físicamente correcto. El juego se llama Paper Beast y llegará a inicios de 2020. Enseguida continúa la historia de Sora y compañía con el contenido descargable de Kingdom Hearts 3, titulado Remind. Este paquete tendrá contenido de la historia adicional, un nuevo episodio, nuevas batallas contra jefes, entre muchas otras características que confundirán mucho más la historia seguramente. Además, si pagas 10 dólares adicionales podrás ver un concierto de la saga. Kingdom Hearts 3 Remind podrá ser tú y el próximo 23 de enero de 2020. También se reveló un tráiler con detalles de nuevo multijugador asimétrico de Predator. Acecha tus presas o combate a la formidable criatura de guerra el próximo 24 de abril en Predator Hunting Grounds. Y es momento de algo nuevo cortesía de Platinum Games, así que ya sabemos qué será algo de calidad. Explora viejas locaciones inspiradas en la arquitectura gótica y ábrete camino con violencia con espadazos mágicos en Babylon's Fall. Un juego que me urge jugar ya. Más detalles pronto. Y ahora sí, la gran bomba que ya se había visto venir desde hace mucho. Es momento del tráiler de Resident Evil 3. Siguen los pasos de Jill Valentine y Carlos Melena Oliveira en los escombros de Raccoon City. Lo mejor es que lo podrás disfrutar muy pronto el próximo 3 de abril de 2020. Además, el proyecto multijugador que nadie pidió vendrá dentro del paquete. Y en celebración del 25 aniversario de PlayStation, el padre de la consola, el mítico Ken Kutaragi, My Love, agradeció a todos los que trabajaron con él para crear una de las consolas más importantes de las últimas décadas. Y después nos emocionaron sin fin con unos arbolitos bien chulos y amarillos que son parte del tráiler más largo de Ghost of Tsushima que podemos ver próximamente en los Game Awards de 2019. ¡Listo! Ahora eres experto en agradecerle a Kutaragi, esperar a Babylon's Fall y en seguir quejándote de la nariz de Nemesis. ¡Ven!